¿Usted es Porfirio Cadena? Sí, señor Pues venemos a matarlo A mí ¡Cuidado, Tony! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la Sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la Sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida Desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie Campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Ese de a caballo debe ser él Debe ser lindo Parece que no se tardó mucho No te gustó su actitud Esta noche Ya se detuvo Debe estar desencillando Esto no es vida Y aunque sea mi nieto Aunque sea de mi familia Lo dejo Y me voy a mi casa a San Luis Un hombre que vive Entre tantos peligros Es mejor que esté solo Para que no haga sufrir a nadie ¿Y yo qué voy a hacer a Monterrey? Y luego con Porfirio Cadena Un día se acordará Lino De que ese hombre mató a su padre Y lo mata O lo matan a él ¿Y yo qué? A llorarlo A visitarlo en la prisión No Mejor en mi casa Pobre y sola Pero en mi casa Aquí viene ya Venga desde lejos La lámpara prendida Abuelita ¿Está usted despierta? Sí hijo ¿Y para qué me está esperando Abuela? Cuando yo salga Usted duerma Si hombre Llegan a contar Ahí bailando Hombre ¿A dónde fuiste? Pues no se lo dije Abuela Pues fui a darle una vuelta A la muchacha esa Que es mi novia ¿Quiere platicar? Pues déjeme sentarme Aquí con usted en la cama He estado pensando Que yo no puedo Vivir contigo Lino Es mejor que me vaya A mi casa Yo no puedo sufrir Esta vida De sobresaltos Yo estoy muy vieja Para ello Bueno pues como quiera Abuelita Como usted quiera Necesito mi tranquilidad Si a tu lado Eso es imposible Cálmese Abuelita Cálmese Hombre Si usted quiere Que la lleve a San Luis O que la ponga en el tren Pues así no le hacemos Pero cálmese Mujer Cálmese Por favor Lino ¿Qué es esto? No abuelita Es que con seguridad Que Es sangre Me dejaste la ropa Llena de sangre No es sangre abuelita Es otra cosa Es sangre Tienes la mano Llena de sangre Quítate de aquí Bueno abuelita Pues no le voy a negar Que Que hora que fui A ver a mi novia Pues tuve una dificultad Con un pelado Que la pretende Nos hicimos de palabras Y Lino Ves la clase De vida que llevas Lo corté Abuelita Lo corté Pero fue en una mano Yo saqué el hierro Y él metió la mano Como para quitármelo Y entonces Pues debo haberlo cortado Ni siquiera me había dado cuenta Creí que no me hubiera Lavado la mano Ahí en el arroyo Si me doy cuenta Abuelita Pues Hombre ¿Y ahora qué? Ese hombre herido Se quejará con la policía Y vendrán por ti No abuelita No hombre No pasará nada de eso A ese amigo No le conviene Que haya escándalo ¿Sabe? Y no hará polvo Ahora verá Como nadie me va a molestar Acuérdese Y lo armazándele Yo voy a hacer lo mismo Y si mañana quiere Que la lleve A tomar el trepo Pues lo mal me dice Está bien Buenas noches Abuelita Buenas noches Saquen la fregada Pues por qué no me vi de la mano Antes de llegar Hombre Ay 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 ¿Bueno? Alejandro Rosario ¿Te tienes? Ven Estoy Cerida ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién te hirió? Rosario 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 Oh, ¿qué es esto, mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Sonó el teléfono de mi cuarto Yo creo que estuvo sonando mucho rato Porque entre sueños me pareció oírlo Pobre Rosario Era ella Solo alcanzó a decirme Ven Estoy herida Y oí que se desplomaba ¿Pero qué le hizo eso, mi hijo? ¿Por qué no le preguntaste quién había sido? Pa' buscarlo y mandarlo a la fregada Se lo pregunté Precisamente cuando se lo estaba preguntando Oí que se desplomó Estaba en el piso La silla había rodado con ella Y el teléfono estaba caído Desgraciado que haya sido Lo va a matar Lo va a matarse Ya que enjuere Creí que era mejor Telefonearle al licenciado Muñoz Que es el agente del ministerio público Se tardó mucho en contestar Debe haber estado dormido Haciéndose el desgraciado Pues me trató muy bien Dijo que inmediatamente iba a ordenar una ambulancia Y que les diría en el hospital Que la atendieran de emergencia Con los mejores médicos ¿Quién más puede haber sido, mi hijo? Eso tenemos que investigarlo, señor No nos van a ser tontos Estos desgraciados Del licenciado Muñoz Y su amigo Barrera Porque manquetén disimulando Los tengo que desenmascarar ¿Quién sabe, señor? Tenemos que investigar bien el asunto También hablé con el comandante Noé Y anda viendo el asunto Me dijo que enseguida Abandonaría la cama Para salir a ver el caso Pues no más que hables con Noé, mi hijo Me dices que digo yo Que no me pierda de vista A licenciado Muñoz Y a Barrera Para que estén en el hospital Y que no los deje que se vayan del valle Sí, señor Y Lino Y Balderas Y todos esos Ontan No deben saber nada aún, señor ¿Se lo dijo usted a Ofelia? Sí Ella se dio cuenta Cuando yo estaba saliendo a la carrera Y fue a preguntarme Y le dije que tú me acababas de informar Que Rosario había sido herida de una apuñalada Y que se le llevaron medio muerta para el hospital Nomás eso le dije Parece que se puso a llorar Y yo me vine ¿Y qué dicen los doctores? Háblate con ellos Con uno de ellos Me dijo que la van a operar En este momento deben estar operándola La apuñalada La apuñalada tiene que haber destrozado órganos interiores ¡Maldito cobarde el que haya sido! Pero ella está viva Y tengo la esperanza de que se salve Y ella tiene que decirme el que haya sido Y no me importa quién sea ella Lo mato sin compasión alguna Aquí viene el licenciado Sí Ya lo estoy viendo Señor Cadena Fuera de las dificultades que hay entre nosotros Vengo a decirle que siento mucho lo que le ha pasado a la señorita Valladares Ya le dije al señor Ruiz que estamos a sus órdenes para lo que haga falta Y he ordenado a los médicos que la salven Venga pa' acá tantito licenciado Sí señor He venido para preguntarle si tienen alguna idea de quién haya sido Yo estuve aquí cuando llegó ella Pero no podía declarar nada Y los médicos me dijeron que la dejara tranquila Mire licenciado No sabemos quién haya sido Pero tiene que ser un enemigo mío Y usted es uno de mis peores enemigos montado Señor Cadena Yo le juro No me diga nada por ahora No me diga nada licenciado Nomás le digo a usted que al que haya sido Yo lo mato Yo lo voy a matar con mis manos Pa' que sepa que a Porfirio Cadena Y a su familia Se les respeta o se mueren Sí señor Creo inútil asegurarle Que yo no fui Porque será fácil corroborar mi coartada Soy un enemigo suyo Pero yo fui a buscarlo a usted para matarlo Pero a usted no a las mujeres que viven con usted Y que ninguna culpa tienen de nuestros problemas ¿Y cuándo quisieron matar a mi hijo Ofelia? No fue idea mía ¿De quién fue? De otra persona Héctor Barrera Sí señor Desgraciado Mire ya no queremos nada en contra de usted señor Cadena Hemos hablado Héctor y yo Nos marcharemos a Monterrey Pero no ahorita No, no señor Cuando sea posible Y allá hablaremos para devolverle a usted lo que le pertenece a su hijo Ofelia Ya nos veremos licenciado Pero pa' entonces ya sabremos ¿Quién fue el que le hizo eso a Rosario? Y el que haya sido El que haya sido Ese se muere Ese se muere a manos de Porfirio Cadena Su caballo Está persogado debajo de aquel árbol Lo que quiere decir que aquí está Lino Lino Ven un momento Lino ¿Qué hiciste tonto? No debites venir Ofelia Ahí está mi abuela Y nomás está vigilando todo lo que hago ¿Qué me importa tu abuela? Pues es que ¿Qué fue lo que te dije siempre? Que no la fueras a dejar viva ¿No ves que te va a denunciar? ¿Eh? Está viva ¡Seguro! Se la llevaron al hospital Y la están operando Y si se salva Lo primero que hará al recobrar el conocimiento Será que tú fuiste quien la atacó ¡Estúpido! Nunca hubiera creído que quedara viva Le metí una puñalada en el mero pecho hasta el tope Al grado que me quedaron los dedos llenos de sangre ¿Y por qué no le dabas más? Vos no creía que fuera necesario Y no creías que fue tan fácil Porque nomás entré Ya sospechó de mí Luego el hoyito Y se echó para atrás Pero yo había hecho por el camino Un ramito de flores Eran margaritas Y le dije que Porfirio le mandaba aquellas flores Pero hice como que se las iba a dar Y le metí la puñalada ¿Qué sabe si las mismas flores hay que estorbó? Para que la puñalada fuera más evolutiva ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo más fácil es que se muera ¿Y si no se muere? Ofelia Si yo puedo Voy al hospital Entro hasta el cuarto donde la tengan Y la acabo de matar Eso no va a ser tan fácil, Lino Pero tendrás que hacerlo Si Rosario recobre el conocimiento Porque si ella dice que fuiste tú Tú podrías complicarme a mí Y yo tendría que protegerla Ahora lo verás Cómo se muere Eso lo resolvería todo ¿Quién era esa mujer? Es mi novia, abuelita ¡Mentiras! ¿Crees que no la vi? Esa mujer es la señorita Ofelia La hija de Porfirio Yo la conozco La conocí cuando estaba curándome los Leiva O sea, es mi novia, abuela Y será mejor que sepa la verdad Porque por las cosas no andan muy bien Y usted tiene que ayudarme para despistar ¿Qué estás diciendo, Lino? ¿Por qué te tengo yo que ayudar? Voy que no me dijiste la verdad anoche Respecto a ese amigo que se peleó contigo O sea La verdad es esta, abuela Anoche maté a una mujer ¿Qué dices, desdicioso? No hagas que ándalo, no hagas que ándalo, abuelita Usted no sabe cómo están las cosas Si yo no mato a esa mujer, me matan a mí ¿Quiere usted que maten a su nieto? Siempre te he creído malo, Lino Pero no al grado de que asesinaras a una mujer Con seguridad a una mujer indefensa Tuve que hacerlo, abuela ¿A quién le gusta morir? Tenía que hacerlo, me mataban Yo ahora pues necesito que usted diga que Por si se ofrece que yo me acosté temprano Y que aquí estuve toda la noche durmiendo Yo tengo que decir esa mentira Si no lo hacen sí, abuelita No volverá a verme ¿Por qué no me van a llevar a prisión? Me matará Porfirio Cadena Porque la mujer que maté Es Rosario Valladares Una señorita con la que se iba a casar Porfirio Estás perdido en cuerpo y alma, Lino No tienes salvación Tu padre era malo, muy malo Pero yo creo que tú has refinado Esta negra profesión de bandido y asesino Y quiero que me lleves cuanto antes A tomar el tren de San Luis Con mucho gusto, abuelita Pero ahora pues hasta mañana Porque pues ya pasó el tren de este día Y le suplico que si viene la policía O el que venga a preguntarle por lo que hice anoche Usted ya sabe lo que les tiene que decir Porfirio ¿Cómo está la señorita Rosario? Mal, Valderas, mal Pero lo operaron A ver si se salva ¿Quién fue, Porfirio? Ya saben, ¿quién fue? No Se anda investigando Fue Lino, Porfirio No, Valderas, no Te digo que fue él, hombre Tú no lo conoces bien Es una fiera Él tiene que haber sido Tú dices eso, Valderas Porque tienes pleito casado con él Porque no lo quieres Naiden quería un hombre en sí A Porfirio Y si tú me hubieras dejado liquidarlo ayer mismo Cuando lo iba a hacer Nada hubiera pasado No podemos acusar a cualquiera en esa forma, Valderas El asunto se anda investigando Y por otro lado Si Rosario se salva Cuando vuelve en sí Tiene que decir ¿Quién fue el que la atacó? Y el que haya sido Se va a morir más pronto De lo que puede figurarse Mira Míralo Ahí viene el desgraciado A mí Naiden puede quitarme de la cabeza Que el juez, Porfirio Porfirio Acabo de saber ahorita Lo que le pasó a la señorita Rosario Dime, ¿quién fue el desgraciado que lo haya hecho? Para matarlo a balazos, Porfirio ¿Y pa' qué te quedas viéndome a mí? Si al cabo al rato se va a saber Que tú fuiste desde las... ¡Mientes, Valderas! Y no vuelvas a decir esa calumnia Porque te mato en el rato Puedes desimular todo lo que quieras, Lino ¿Pero qué más puede haber sido? Nomás una fiera enyerbada Como lo eres tú Es capaz de un crimen semejante ¿Quieres que te maten, Feliz? ¡Saca tu pisola! Hacen el favor de estarse quietos los dos El asunto se anda investigando, Lino Y tenemos que saber quién fue Mientras tanto No queremos echarle la culpa a Naiden Pero... Te voy a preguntar una cosa Estoy a tus órdenes, Porfirio Según se sabe El asunto fue como a las diez y media de la noche ¿Dónde estabas tú a esa hora anoche, Lino? Con mi abuelita En el jacalito de arriba Yo me acosté muy temprano Porque pues me sentía muy cansado Y... Ahora que si quieres saber la verdad De a mesma Pues puedes preguntárselo, Porfirio No, no Yo que tú, Porfirio Iba a preguntárselo Porque esa señora Es una mujer honrada Y tengo la seguridad De que sabrá decirte La pura verdad No, no Ya veremos Soy Porfirio Cadena, señora Sí, lo conozco, señor Cadena ¿Quién sabe si usted sepa que anoche Algún enemigo mío De esos desalmaos que no faltan Le dio una apuñalada a una mujer Que es mi prometida? Pues, no sabía nada Lino salió hace rato ¿Quién sabe si ni él lo sepa, señor Cadena? ¿A qué horas vino Lino anoche a acostarse, señora? ¿A qué horas estaba aquí con usted? Eh, pues...